Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas consumidores, futuros consumidores de Soil & Green. Esto que están ustedes viendo son las protestas de los agricultores en el exterior, muy en el exterior, de donde se iban a celebrar los premios Goya. Eso sí, bien alejados, para que los políticos pudiesen entrar bien a la carrera y sin ningún problema. Así que eso es lo que toca. Por cierto, por cierto, me ha encantado y un saludo muy grande. Ya veo que la gente es consciente de lo que nos va a pasar y, a ver, dudo muchísimo que sea nadie del canal, pero sí lo es, un abrazo muy grande. Los quiero. Pero vamos, ahí veis el cartelito que pone, comeréis Soil & Green. Muy bien, así me gusta. Ojo, ojo ahí lo... ¡Qué maravilla! Pero bueno, no quiero centrarme en esta chanza, aunque bueno, sí, la verdad creo que en este vídeo al menos nos vamos a reír por vergüenza ajena, pero sí por vergüenza ajena. Bueno, vamos a ver, vamos a ver la reunión esta de inútiles apesebrados y subvencionados con su dinero y con el mío, cómo se fue desarrollando. Les he preparado un pequeño resumen, unos highlights que se llaman, que mientras todavía estaban los cadáveres de los guardias civiles asesinados por los narcotraficantes en Barbate, pues oigan, aquí la fiesta era maravillosa. De hecho, podías esperar, ¿no? Que alguien dijese algo, inclusive hasta su sanchidad, que también, cómo no, acudió a estos premios normalmente, lógico, porque ahí es donde tiene a todos sus empleados, ¿no? Todos donde le hacen la rosca y le van a aplaudir y a parmarle la chepa y no hay cosa que más le guste a su sanchidad que le adoren. Pero bueno, lo dicho, un saludo muy grande, muy grande a los que hayan hecho esa pancarta, a esos agricultores, que sí, al final me darán la razón y acabaremos comiendo Soylengrind. Vamos a ponernos un poco, entre comillas, serios y les he preparado un resumen. Comenzamos. El mío se ha hecho realidad y el mío también, porque mi gala soñada la presento esta noche. Vamos a ver, de entrada, de entrada, como no, hay que rendir pletesía a, pues, uno de los comunistas más grandes que ha dado este país, ojo, como siempre, comunista de cartera llena, que es Ana Belén, ¿no? Una señora que, bueno, según la tiene, parece así que no la, que no vocaliza muy allá. Aparte ya de por su edad, pues, que a lo mejor ya, pues no sé, a lo mejor se han cambiado los piños y le han puesto una talla más grande de lo que necesitaba y eso que tiene ahí talla de sobra. Pero bueno, no voy a caer en el tema de insultar a nadie por su físico, pero bueno, qué cojones, a los zurdos ni agua. Y esta señora, les recuerdo que no hace tanto, hace apenas unas semanas, toda seria, decía en una entrevista que, a ver, que alguien le dijese lo malo que había hecho el comunismo. Bueno, con dos cojones, con dos cojones, hombre, está claro que a ella y a su marido no, sobre todo cuando les permitieron robar todo lo que quisieron con la mafia de las GAE, pero es acojonante, es acojonante. Ojo, les aviso, todo esto está pagado por ustedes y por mí, ¿eh? Está todo todo pagado, que se suele decir y que es la frase favorita del gobierno. Pero bueno, vamos a ver a esta manada de necios cómo se lo pasaron ayer con su dinero y con el mío. Las mujeres del cine, como todas, no queremos intentos para vivir. Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad. Y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual. Pero los abusos también a hombres, ¿no? Entiendo. Y la violencia también a hombres, no solo a mujeres. Digo yo, ¿no? ¿Cierra la muralla? No sé, vamos. Pero bueno, ya sabemos que aquí, según este lado de la moneda, parece ser que solo existe la mujer. Bueno, la mujer y los que se autoperceben como mujeres o cosas así. Pero bueno... Y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten. Buenas noches. Pero vamos a ver, ¿pero quién cojones se piensa que es esta tía para dar lecciones a nadie? Pues mira, cierra la muralla. Recuerda que llevan los de tu bando, los que os llevan apesebrando y vosotros llevándoslo calentito, llevan bastantes años, desde la época dorada de la ceja con petaceta, a ahora mismo con su sanchidad. Entonces, no sé, habla con él, al de un llamacuelga o algo, y pues lo vais arreglando, ¿no? Y ahora viene otro de esos momentos que, pues bueno, típico, tópico, que bueno, pues creo que no voy ni a comentar. Y a los amigues, ¿no? Porque esta canción la escribí pensando en ellas y en ellos, porque a todas las han llamado bolleras o maricones en el patio del cole. ¡Hala! Que esconder su manera de ser en algún momento por encajar. ¡Claro que sí, hombre! Solo quiero deciros que es para vosotras. Y vosotres. ¡Qué bonito! Y nada, ¿eh? Oigan, en lo que vamos de gala, que sí, que a estos que les llaman maricones y que se esconden y que les pegan, y nadie, absolutamente nadie, voy a parar aquí, nadie, absolutamente nadie, nadie, y se le ha ocurrido hablar de los agricultores, de los ganaderos, de los transportistas, de los pescadores, y muchísimo menos, como no, de la Guardia Civil. ¡Nadie! Claro, pero es que tienen allá su ansiedad, claro, es que no te vas a poner a escupir al jefe cuando está delante. Vamos con esta otra señora que realmente no tengo ni puta idea de quién es y tampoco es que me importe demasiado. La civilización europea, pero eso no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora solo se aplica a las mujeres y se llama prostitución. ¡Bravo! ¡Bravo señora! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien, pues mira, cruza la platea, ¿vale? Y pregúntale a su sanchidad que qué opina de eso, ¿eh? ¿Qué opina de lo de la prostitución? Que parece ser que en el PSOE pues lo tienen bastante arraigado, ¿eh? Pero bueno, ya se sabe. Queda muy bonito, muy guay y bien. ¡Hala! Venga, ya tienes tu vídeo de TikTok y, repito, pues esto lo pagamos todos. Cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó, que no queremos más violencia ni acoso. ¿Pero qué violencia ni qué acoso? Ni en el cine ni en ninguna parte. ¡Ay, vaya! Aprovechar para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir... ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Es que ricasco! ¡Es que ricasco! ¡Tu culo chulasco! ¡Vamos a ver! Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Una escena muy caliente. Pues ¿qué pasó? Que al salir del cine tuve que decirle a mi novia, pues eso, que soy gay. ¡Qué raro! Ese año fue completito de gollas para mí. El cine también es autodescubrimiento. Eso es, sobre todo el cine español. Sí, y el general de todo. Amar el cine español es una de las formas más bonitas de amar nuestro país. Con dos cojones. Habla de nuestra cultura. Sí. Habla de nuestra gente. Habla de nuestros problemas. Habla de la Guardia Civil. Habla de los travestis. Habla de los yonkis. Habla de las putas. Habla de... que sí, hombre, que sí. Mira, cuando quieras, haces una película sobre paracuellos, por ejemplo, y entonces, pues a lo mejor te la compro. Pero vamos, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Quién te está manteniendo? ¿Cómo se nota? Y encima, lo mejor es que todos los payasos estos aplaudiendo con las putas orejas. Pero bueno, yo me pongo en la piel de Sigourney Weaver, que estaba allí y estaría diciendo, ¿pero qué coño pasa aquí? ¿Qué me esté tragando? Ojalá, espero que por su salud mental, no tuviese teletraducción por algún pinganillo, porque tendría que estar flipando o con ganas de salir corriendo. Así que quiero daros las gracias a todos y todas por esto. Y a todas las personas trans, porque... A través de esta película, a esa realidad, a esos colectivos, a esa lucha, me ha hecho mejor actriz y mejor persona. De verdad, gracias. Y viva la diversidad. Gabón, este ricasco... Y tu puta madre también. El dinero, los cineastas, recibimos como anticipo, lo devolvemos con... Ojo, cuidado, que es que dice anticipo. Bueno, si es un anticipo, entonces, ¿por qué Eduardo Casanova, que recibió un millón de pavos, ojo, un millón de pavos, por hacer una de sus películas, por llamarla de alguna manera, solo la fue a ver 15.000 personas, por lo tanto, ¿cuándo devuelve Eduardo Casanova el anticipo, como dice aquí Almorraner? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y además tú vas a hablar de que tú devuelves nada cuando ha salido en los papeles de Panamá con una empresa tapadera. ¿Pero qué me estás contando, Pedro Almorraner? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? A el Estado. Sí. Al Estado de Panamá. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos... Claro, ¿eh? ...la estructura social. Y, por supuesto, podía estar toda una noche más, pero son tres horas y media... Sí, claro. Te tengo que irte de fiesta ahora. ...de crear miles de puestos de trabajo. ¡Doscientos mil millones! Ya estás aquí. Pero bueno, espérense, espérense. Voy a parar aquí, voy a parar aquí, voy a parar aquí, porque esto es otra de las cosas que me ha acojonado de tal manera que he dicho, esto no puede ser. Repito, esto es televisión española. Una televisión pública, ojo, este programa, para que se vayan dando cuen, estaba clasificado como para niños de siete años. ¿Eh? Niños de siete años. Y si han flipado con lo que han dicho antes, ojo, cuidado, que vienen curvas, porque yo lo que no acabo de entender es lo que van ustedes a ver ahora mismo. Agárrense, agárrense y pillen algo por ahí, un cubo. Si no han vomitado ya, cojan un cubo porque se viene, se viene de marea fuerte. Oye, no me llaméis mami todos, que me ha dicho la psicóloga que luego después tengo con mucha responsabilidad. Mira, me he metido dos smins en la boca. ¡Hala! Algo más te habrás metido. Sí, sí. Yo ya sentía como que me olía el boquino como mal. Oye, has visto que quería entrar. No, te huele bien, déjame que te vuela yo. Oye, que quería entrar David Bisbal, que David Bisbal es amigo. No, pero me ha visto y yo creo corona, corona o no. Ah, que te... Sí. El cuerpo de Cristo, venga. Dime. ¿Te podemos pimplar? ¿Quieres que te ponga yoca? No, no, si se nota. Agua con gaso. No creo cava. ¿Tú qué coño caro? No te jode. Que pasemos esto. Vamos, se han hecho muchos chistes con la Sociedad de la Nieve porque, claro, invita chiste. Lógico, lógico. Oye, yo tengo entendido una cosa, que ahora con el cambio climático, si hubiese ese mismo accidente, se estallaría directamente contra... Mira, está llorando. Se estallaría. Soiland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soiland Green. Recuerden, el martes es el día de Soiland Green. ¿Sabes lo que se dice en España? Por el culo. ¿Qué se dice? ¿A tomar? No, por el culo. De puta madre. Ah, por el culo, ok. Por el culo es algo bueno, como que si te lo metes por el culo es que te ha gustado. Ok, ok, ok. Anda, coño, no lo sabía yo eso. ¿Me lo metes por el culo o no? Se dice en acrónimo. ¿Puedo posar un poco? Claro. En algún lugar, mejor. Aquí, aquí, déjala aquí. Repito, para niños de siete años. Sí. Hace poco pensé que era como Ortega y Gasset, ¿sabes qué era? Pero no, de verdad que... ¿Quién es? ¿Ortega y Gasset? Es un médico. Ah, no, era un filósofo. Ah, bueno. Estamos... Y ese es el nivel, ¿eh? Que nos oigan. Nos quieren silenciar. Que nos tienen aquí. España en roba. ¿Pero se puede ser más necio y más ridículo? Mira, está temblando. Pues normal. Ojo, que a estos señores les estamos pagando nosotros. No sé lo que parecerá en pantalla este sándwich. Pero ridículos es lo que sois. ¿De vegano? Digamos, y te digo una cosa. ¿Almas de invierno? Yo no sé cómo sabe, pero es que yo no tengo ni papilas acusativas. Solo quiero... Lógico, tanto golpe de carne en la boca. Por debajo del cazoncillo. No, va por encima el cazoncillo. Entonces, ganas culo, pero pierdes pene, porque aprieta mucho. Vale, fenomenal. Bueno, pues bueno saber cómo funciona. La vida se tiene que elegir. A mí me pasa lo contrario, que pierdo culo, pero gano pene. Sí, depende del día. Hay unos días que tengo más culo y otros días que tengo más pene. De humorista, humorista. No siempre se puede elegir. Estamos así, Eje y Jaca. Es acojonante, ¿eh? ¿Se podría decir, Malena, que tú hoy aquí has servido, coño? Y venga. Un poco de coño, sí. ¡Qué maravilla! Un poco. Hombre. Está pasando, chicos, un momento. Voy a llamar a Raquel. Mira, y vamos a hacer un giro 360, compañera. Claro que sí. Fijaos, todo esto antes era campo. Sí. Los últimos. Yo no soy periodista, soy solo una introducción. Eres una payasa. Entonces, claro, no se me ocurren cosas. Clam. Yo que soy tauro, vamos a ver qué me toca. Procura moverse por ambientes diferentes al suyo. Hombre, no paro. Me está dando hasta un gas. Te lo digo así, claro. Sirviendo, coño, que dicen los jóvenes también ahora. ¿Ah, sí? Se dice eso. Mira que digo cosas. Esa no la vida. Qué maravilla, ¿eh? Es que es, es, es. Y Cava no sé si tienen, que es lo que me gusta. La otra, la que faltaba pal duro. Mía, no. Es que están faltan las producciones. Reivindico el Cava. Reivindico el Cava. Sí, coño, claro. Compra teleto, hija de la gran puta. Se ve, ¿no? No, pero hija, pero eso no pasa nada que se vea. Tanga es moda, sencillamente. La tanga es moda y aquí la llevo. Ahí lo llevo. Si este año conseguimos a Pedro Sánchez y este streaming llega a 10.000 likes, ¿qué hacemos? Me bailo una saeta con él. ¿Bailar una saeta? ¿Qué se baila aquí en Valladolid? Hija de la gran... No, tú no. Que eres heterosexual y no te enteras de la movida estética. ¡Hala! Ahí queda eso. Un eructo me he tirado con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar, porque llevo avanzándome este eructo mucho tiempo, Agustí. Creo que me he hecho un poco de pis, no es brome. O sea, eructa, se vea en directo. La Ripley. Qué gracia tiene. Mira un perro. ¡Ay, le podemos sacar! Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una. Sí, sí, vamos. 200.000. Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado. Claro. Eres un icono, Presi, que tenemos. Eres un icono, Presi, ¿eh? ¡No, te vas a parar de tu verple! Eres un icono, Presi, dice aquí la indocumentada esta y su sanchidad, pues bueno, pues diciendo que le gusta mucho la sociedad de la nieve. ¡Qué maravilla, eh! Normal, lógico, lógico. Pero bueno, y con mis héroes de la jornada de hoy de fondo, pues aquí les he dejado este pequeño resumen, que espero que les guste, al menos se hayan reído del nivel que tenemos, porque otra cosa no podemos hacer. Y solo recordarles que el coste de la gala de los premios Goya en Valladolid ronda los 7 millones de pavos. La obra en la feria de Valladolid, para este evento de necios, pues costó 2,8 millones de euros. Y algunos de los requisitos para la celebración de la gala son 43 camerinos, roperos gigantes y baños VIP. Ahí lo tienen. Ahora ya me cuentan en la feria luego qué van a hacer con los baños VIP y eso. Este año los Goya han perdido audiencia, como normal, sumando 2,35 millones de espectadores, 325.000 menos que la gala del año pasado. Lógico ya que, pues bueno, solo aquí se habla de gaza, de homosexuales y de feminismo, hembrismo y mierdas varias. Ah sí, que devuelven los anticipos de las subvenciones, porque esa es otra. Ojo, todo esto que les estoy contando sale del heraldo público, ¿eh? No se piensa que ellos ponen un duro. El Ministerio de Cultura en el año pasado invirtió 167 millones de euros y la recaudación global de todo donde me tiró mano no llegó ni a los 81 millones. Pueden ustedes echar cuenta si se les pone de los cojones, pero esto es así. Y todo esto es para tener contentos a esta banda de pijos necios e inútiles que luego ellos con sus yates y sus empresas tapaderas en Páramas, pues se van y se dan a la vida loca. Pero bueno, como repetía al principio, ni una mención a los agricultores, ni una mención a los ganaderos, ni una mención a los pescadores, ni una mención a los transportistas y, como no, ni una mención a los guardias civiles asesinados. La madre que lo...